Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenido una vez más, yo soy Lola, este es mi canal y vuestro canal no lamento tanto y en este espacio hablamos de perfumes. Hace un par de semanas os traje el top de perfumes para la primavera de diseño, ¿no? De perfumes comerciales. Y en esta ocasión, pues hoy vamos a hablar de perfumes nichos. Muchas veces me preguntáis en comentarios que qué es un perfume nicho, así que vamos a desglosarlo para el que vaya llegando un poquito más al canal, que se sitúe. Un perfume nicho es un perfume, digamos, de lo que está retirado de los mainstream, de marcas pues que no hacen perfumes para el gran público, que hacen perfumes independientes. Perfumes, digamos, que persiguen un fin artístico, que son, pues, la moda de arte de la perfumería. Pueden ser o casas bien grandes, consolidadas, más famosas, como por ejemplo Parfum de Marley o la Maison Francie Couchon, o casas pequeñitas, independientes, artesanos, digamos, que en mi caso particular son mis favoritos. Por eso se dedican a hacer perfumes con una libertad creativa mayor, también se usa una mayor calidad de los ingredientes. Por regla general suelen ser perfumes que debido a que las baterías primas son más caras, pues tienen un precio un poco más elevado, aunque hay para todos los bolsillos. Perfumes nicho podéis tener desde 40 a 50 euros, hay perfumes nicho, que es un precio, pues, muy valido. Y de hecho, bastante más barato que algunas de las marcas que todos conocemos, que podemos encontrar en perfumería, y que últimamente estamos subidas a la barra, porque no veas con las nuevas creaciones, que ya creo que os lo dije, que el clove nuevo en el corte inglés, el Naturel Intense, estaba a 130 euros, los 30 mililitros, que dices tú. Pero bueno, hombre, pero que por ese precio me compro una arsenal de perfumes nicho. En fin, en fin. O el aire antes, sí, a 120 euros. Pero bueno, que es 9, 9, ¿qué te pasa? Así que sin más dilación, y yo aquí muy feriante que vengo hoy con los lunares, vamos a pasar a hablar de los perfumes. Os he intentado, como siempre, traer un poquito de variedad, bata los gustos, tenemos florales, tenemos chifras, tenemos... Pero todos tienen ese aire primaveral, que nos llena un poquito de energía, que nos da unas ganas de comernos el mundo conforme va viniendo. Así que vamos a empezar sin orden aparente, y como no se ve muy bien con qué perfume empezar el top, pues dije, pues con el último que he comprado, y así vamos en orden inverso. Así que el último que se ha venido a la colección, aprovechando un descuento que viene muy bueno en una página, es nada más y nada menos que este perfumito de Andrea Mac, que no es comen, que siempre me veis comen, pero no es comen. Este perfume se llama Cornucopia, os lo dejo por aquí, y es uno de los perfumes más raros que se han venido últimamente a la colección. Hoy va a sacar otro que tengo, que se llama Softension, que es un perfume de fresia, también muy guay, con un poquito así como de nota al mezclar, pero este es que me ha robado el corazón. Vamos a atomizarlo aquí un poquito, y este perfume, este perfume es una de las razones por las cuales me gusta tanto la perfumería, en este caso sí que es perfumería súper artística. De hecho Andrea Mac es una artista en sí, y este perfume es que es súper, súper creativo. A mí me recuerda, porque para intentar situarlo, para mí esto es un gourmand herbal, que es un concepto así un poco raro, pero este perfume, en resumidas cuentas, a mí lo que me recuerda es una mezcla de una crema corporal cara, con notas de hinojos caramelizados. Yo sé que esto suena súper raro, pero ahora os voy a explicar un poco por qué. Yo cuando era pequeña, mi tía me llevaba al campo, y siempre me decía, mira, mira, yo había los hinojillos estos dulces que hay en el campo, y me decía, bueno, si alguna vez te ves perdida en la naturaleza, esta planta se puede comer, y no la daba para comer porque a ella le gustaba hacernos esas cosas. Entonces, pues a mí me recuerda el sabor de esos hinojos dulces que crecían por ahí, por el campillo, cuando nos íbamos de chicas. Y, madre mía, es un perfume que lleva pimiento verde, lleva higo caramelizado, lleva estira, lleva azúcar de caña, súper raro, yo digo que es un herbal gourmand, que son unos perfumes mucho más raros de ver. Es un perfume que no os animo a comprar en chicas porque es súper raro, yo creo que este perfume puede echar para atrás cualquier persona que no esté específicamente metida en el mundo de la perfumería, pero es que, es que a mí me ha volado la cabeza, de verdad que me ha volado la cabeza. Se supone que está basado en eso, en una coronocopia, esa copa de la abundancia de frutas, con licores, con... Es riquísimo. Esa nota de pimiento un poquito rara, pero higo caramelizado con el estira, con esa azúcar de caña que además es súper presente. Y sobre todo, con esa nota que yo le noto de los hinojos, que yo creo que puede ser la raíz de Angélica, lo que a mí me recuerda a eso, que tiene ese olor tan característico. A mí este perfume me ha alucinado. No proyecta muchísimo, pero tiene una duración, como todos los de Andrea Mac, sobresaliente, de 10 horas para arriba. Es un alucine, a pesar de que ya os digo que se queda bastante cercano a la piel. Así que ya sabéis, coronocopia de la casa islandesa, que eso es muy guay, Andrea Mac. Siguiente perfume del que os quiero hablar. Este otro que es una casa que yo podría decir que es independiente con todas las letras. Esto es perfumería artesana. Además, artesana, artesana, porque se hacen en Dublín. Es una casa nueva irlandesa, que ya sabéis que yo viví mucho tiempo en Irlanda, y es que a mí me encanta ese país. Además, un dato curioso que yo no sabía que lo leía posteriori, es que los tapones... Ahora os enseño cuál es. ¿Qué? Pero os voy a enseñar primero el tapón. Los tapones se hacen en el Condado de Mayo, que es donde yo viví en Irlanda, por un evanista artesano que mirad qué chulo. O sea, tú te echas a mano, a mano. Y el perfume en cuestión es digesa de la marca Escopoli. A mí este perfume, como os digo, me parece que es una oda a la perfumería independiente y al arte de la perfumería. Es uno de los motivos por los que dicen... Gracias, gracias por tener estos conocimientos y la posibilidad muchas veces de estar en contacto con esta marca. Este lo he comprado yo, que no es una colaboración. Lo probé gracias a Jere, que le mando un beso, del canal Perfumismo. Y de verdad, es que a mí este perfume... A mí este perfume arroba el corazón. ¿Qué tenemos en el perfume de Iridesa? Pues bien, los nardos más animales que hayáis olido en vuestra vida. Pero no esperéis unos nardos carnales. Son animales, pero en términos de lo que es una naturaleza cruda. Y es que está basada en un baile por la noche a la luz de la luna. A mí esto me pareció muy sorprendente. Yo como digo, que vivía en Irlanda, Irlanda, la parte más silvestre, la parte de los campos, tiene un aroma muy particular. Esa mezcla de la sal del mar con los bosques. Porque además, al menos donde yo vivía es una zona súper húmeda, que como digo, es el condado de Mayo. Y tiene un aroma a esa naturaleza con unas características muy peculiares que aquí he sido capaz de ver reflejada. Digamos que esto para mí es un nardo, pero rodeado de toda esa naturaleza viva. Porque es que es un olor a naturaleza viva y cambiante. Con unas notas súper húmedas y con algo como súper sucio en el fondo, como si fuera una especie de fango. Que yo sé que así suena un poco raro, pero de verdad es que es una gozada. Más que la duración, que es buenísima, de 10 horas para arriba, 12 horas. Lo que yo me le destaco es la profundidad de la esencia que tiene. Es un perfume que evoluciona tanto en la piel que tiene. Es que es súper particular, que huele a esa tierra mojada con los nardos. Es como si fuera un nardo que ha crecido en medio de un bosque terroso, húmedo. Es increíble. Tiene otras notas vegetales, tiene otras notas también florales. Pero lo que más le vaya a notar es ese nardo de la más alta calidad. Porque yo creo que esto es una esencia de nardo carísima. Que esto tiene lo que os digo, una profundidad de esencia que te deja con las patas para arriba. Y me ha dejado alucinada. Un perfume que me ha conmovido. Y eso lo digo muy pocas veces de los perfumes. El bote, os lo vuelvo a enseñar. Tiene un precio súper asequible. Son 90 euros que normalmente también hay muchas webs que tienen descuentos de un 5 o de un 10%. A mí me costó Nadia Perfumería, que tiene un 10% con el primer pedido. Creo que fueron 81 euros. Claro, si con el 90, el 10%, 81 euros. Se me quedó en Nadia. Que, por cierto, quiero reseñar el buen trato que tuve en Nadia Perfumería. Yo nunca había comprado online en Nadia Perfumería. Increíble. O sea, increíble. Nunca he tenido un servicio tan bueno online. También hubo un retraso de un día. De un día, ¿eh? En el pedido. Se pusieron a llamar ellos a la empresa de transporte. Nosotros hemos pagado por un envío 24 horas. Me llamaron a mí. Me llamó a mí la dueña de la tienda. Alucinando de muestras. Te perfuman la caja con la muestra que ellos están seleccionados. Que creen que va más contigo. Yo me quedé muy loca. Nunca jamás he tenido una experiencia tan buena en una tienda online. Aparte también de ecuación natural. Que la pongo a las dos como en Nadia Perfumería. Qué maravilla. Qué maravilla, de verdad. Alucinando. Le mando un beso a ellas. Porque es una experiencia que me pareció muy guay. Y sin duda quiero comprar Markievitz. Que es el otro que me encanta de esta casa. Y lo voy a comprar ahí. Que de verdad que la experiencia fue muy buena. Así que no puedo recomendar más esta marca irlandesa. Que de hecho lo ponen aquí. De Dublin a grass. De grass. Entiendo que son los ingredientes que tiene. De escopolis. En concreto, de 10 años. El otro que me gusta con el coleccionado. Se llama Markievitz. Que voy a intentar dejar una fotito aquí. Si luego me acuerdo. Que es un chipre cítrico. Súper guay. Son los dos que más me gustan de la colección. Me gustan los cuatro que tiene. Pero esos dos. O sea, es como que sobresalen muchísimo. Con respecto a sus hermanos. Son los dos apabullantes en términos de calidad. Cada uno en sus rollos. Pero molan muchísimo. Y hablando del nardo de la tuberosa. Esa flor que a mí me gusta tanto. No podía no sacar este perfume. Que yo sé que lo he sacado algunas veces en el canal. Pero es que para mí es un estandarte. La perfumería artesana. Esto es perfumería hecha a mano. Con mayúsculas. Y es el perfume Gaia. De la marca independiente Centauri. Os tengo que hacer una pequeña aproximación del bote. Para que lo veáis. Porque esto es... Este tapón. Con estos detalles. Tan pesado. Metálico. Este de verdad. Es un extracto de perfume. Son 30 ml. Pero son 30 ml que os van a dar para toda la vida. Porque con dos sprays. De verdad que aguantes perfumados. Dos días enteros. Uno de estos perfumes que te duchan. Y sigue saliendo el olor. Y es un perfume que como digo huele a naturaleza cruda. Igual que me pasaba con Didesa. Esto es... Esto es una naturaleza cruda en su máximo esplendor. En este caso ¿qué tenemos? Tenemos una nota de nardo súper bonita. Pero lo que más destaca es un acorde de tierra mojada. De petricor. Con miel. Con miel de panal natural. Son perfumes veganos. Y de hecho el creador que es Peter Carter. Es una persona súper concienciada con los animales. Y es una cosa que me encanta. Y como digo. Son perfumes que el único ingrediente animal que usan. Es el ámbar gris. Que ya sabéis que el ámbar gris. Pues simplemente se encuentra casualmente en las playas. No es un ingrediente que daña a los animales. Ni que se pueda extraer directamente a los animales. Pero se considera un ingrediente animal. Pero por lo demás. Es un perfume vegano. Y se considera un perfume apto para veganos. Y ya digo que este perfume es una fantasía auténtica. Porque lo que vais a notar es el celo apetricor. Ultra realista. Como si acabara. ¿Sabéis? Solo cuando acaba de llover. Y hace un poquito de calor. Y os vienen esas ráfagas como del suelo mojado. Súper 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 denso. Pues eso. Con una parte también un poquito sal. Que le da ese ámbar gris en el fondo. Que huele casi como a una piel sensual. Y esa parte de rosa. Que también tiene mezclado con el nardo. Ese nardo. Si os gustan los aromas apetricor. Yo creo que este es uno de los mejores perfumes. Con esa nota que he visto en mi vida. Así que no lo puedo recomendar más. Gaia de Centauri. Ya sabéis que yo tengo un problema con los nardos. Los amines y ese tipo de florales. Así que vamos a seguir. Quedan solamente dos perfumes más de nardo. Pero es que este también lo tenía que sacar. Y es el perfume de Adjatai. De The Different Company. Que de hecho se llama Adjatai Queer Narcotic. Cuero narcótico. ¿A qué huele este perfume? Bien. Pues este perfume huele a unos nardos. Pero en este caso no son nardos naturales. Es decir. No son nardos silvestres. Podríamos decir. Sino que son nardos con una vibra retro. De estos de perfume noventero. Junto con una nota súper bonita. Y la Ninan también tiene Heliotropo. Que lo que hace es darle una parte más en polvo al perfume. Y luego en el fondo tiene por un lado una parte animálica del castorio. Y por otro lado tiene una parte muy guay. Muy herbácea. Muy natural. De la salvia. Que a mí esa salvia me parece que está un poquito mezclada como con incienso. Porque hay una parte como inciensa entre medias de esas notas. Que me deja loca. Y luego en el fondo. Pues tiene esa parte que más de cuero. Casi como una antelina lo que lleva. Que lo hace un perfume súper sedoso. Súper cremoso. Un floral brillante. Retro. Pero a la vez contemporáneo. Porque ya os digo que es una composición súper fuera de serie. Esto no es una cosa que estamos acostumbrados a leer normalmente en la perfumería. Y si os gustan los perfumes con esa nota de nardos. Retro. Tan guay que había en los 80. Este yo creo que os puede encantar. Tiene una calidad. A mí este perfume es que me vuelve loca. Así que lo tengo aquí. Veis que no está muy gastado. Pero sí que lo uso. Lo que pasa es que de verdad. Es otro perfume que con dos o tres sprays. Pues lo tiene hecho. Y ese es uno de los atributos más guay que tiene en la perfumería de calidad. Que no necesitan muchísimos sprays para oler mucho. Además. De hecho además lo cogí a bastante buen precio. Creo que lo compré en práctica. A unos 80 euros más o menos. Y una maravilla. Si os gusta esa nota de nardos. Esa nota de hilán. Que no lo he dicho también que está mezclada. Esos florales en plan retro opulento. Con un fondito de cuero. Muy llevable. Muy llevable. Y muy paraguado. Y muy paraguado. Así que. Anjatáis. Desde diferentes compañías. Y terminamos con los perfumes de nardos. Dando un saltito hacia neroli. Con el perfume de mi querido Antonio. Neloni Nostrum. De la marca Olonia. Que estaba deseando que volviera a llegar algún tiempo. Para podérmelo poner. Es un perfume. Que aunque sí que se podría llevar todo el año. Para mi gusto. Cuando mejor se lleva en primavera y en verano. ¿Por qué? Porque tiene una parte floral. Muy densa. Que digamos que para mí es un 60%. Si la distribuyen dos flores. 60% neroli. Y 40% nardos. Nardos también natural. Pero luego tiene esa parte también de las colonias clásicas italianas. Que tanto es seña de Antonio. Si lo habéis visto alguna vez. Que lo hacen un perfume súper guay. Cuando llega este tiempo. Y cuando empiezan estas temperaturas. Muchísimas más calurosas. Que yo creo que es que brilla en piel. Yo de hecho. Al principio se lo dije a Antonio. Que este perfume. Es un perfume que brilla con la temperatura. Que proyecta muchísimo con la temperatura. Y yo creo que es. Por esas moléculas. Que le puso Daniel Josier. En la fórmula de aceite de argán. Que le dan un punto muy guay al perfume. Hacen que ese neroli se mantenga durante todo ese progreso del perfume. Cuando eso es un poco más complicado. Ya que el neroli si lo sabe. Una nota mucho más volátil. Y ya digo que mi piel resalta mucho el nardo. También resalta muchísimo la nota de higo. Porque tiene también nota de higo. Y también esa parte dulcecita cuando va secando. Es un perfume que me da muchísima, muchísima vida por las mañanas. Me encanta usarlo por las mañanas cuando salgo. Porque es que es como que te da energía. Para ir a la calle. Y obvié un truquito que yo hago para por las tardes. Si también lo tenéis. Yo me di cuenta que el tipo de nardo que lleva. Es un tipo de nardo que se parece mucho a un nardo que también me gusta. Que es el nardo de tuberose absoluto de Perri Montecarlo. Entonces ¿qué pasa? Cuando yo estoy aquí hablando de una potencia. De matar a gente por la calle. Pues lo que hago es que los combino. Me pongo este. Luego le doy simplemente dos o tres chuchus de este. Que este pues es mucho más denso. Y combinado. Yo no sé qué química y qué magia tiene. Que hacen como un súper perfume. Que va matando a gente por la calle. De los aromas más realistas mezclados. A florales blancos primaverales. Que vais a ver estos primaverales. Nunca me he os dicho. Y son estos dos. Este Neroli Nostrum. Que es una preciosidad. Y esta densidad tan bonita que tiene. Este tubero absoluto de Perri Montecarlo. Así que juntos. Son magia. Se los tenéis. Probadlo. Y luego me lo decís en comentarios. Y como había dicho. Del nardo pasamos al Neroli. En este caso este perfume. Creo que también lo he sacado alguna vez. Pero sin duda merece estar en este estado. Y es el perfume de Neroli Blancs. De Opais de los Fleurs de Anarche. Que es una marca independiente. De una perfumista que se llama Virgin. Si no me equivoco. Y este perfume. Es un Neroli caramelizado. Es un Neroli con miel. Con una miel súper dulce. Había gente que decía. Que este perfume le recordaba a Love Don't Be Shy. A mí no. A mí no. Este perfume me parece muchísimo mejor. Por favor. A mí. Al perfume que me recuerda. Es al descatalogado. Que mucha gente aclama. Que es el Classic Essence Absolute. Pero hecho. Pues nichazo. De verdad que maravilla. Es miel. Es miel pura con Neroli. Y con notas azucaradas. Es un perfume que tiene una proyección buenísima. Tiene también una duración bastante buena. De una 8. De 8 a 10 horas más o menos. Hago en un cálculo. Al menos en mi piel. Y en ropa. En ropa. Es que muchas veces me sorprende. Porque me lo he hecho. Luego voy a coger la camiseta el día siguiente. Y es como que te viene la doleada. De Neroli dulce. Qué maravilla. Qué bonito es. Por cierto. Yo he tenido vainilla. Por eso tiene este color. Este perfume venía naranjita. Pero mirad cómo se ha puesto. El aroma lo conserva igual. Pero esa vainilla. Pues se ha oxidado máximamente. Así que aquí tenéis. Neroli Blanc en Tars. De Pedro La Flor d'Angers. Súper recomendado. Si os gustan los Neroli. Y los florales muy 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 dulces. Así que. Y del Neroli saltamos al Hammin. Ya sabéis que el Hammin es una de mis notas también favorita. Favoritísima. Y en este caso. No podíamos sacar el perfume de Yasmine Marcibam. De La Meso Blanco. Que es la línea privada. La línea que usa un ingrediente. De una calidad excepcional. De Lancôme. Pero para mi gusto. Esto es una línea. Es de las mejores líneas privadas. Que hay de diseñador. En la historia. Así que os lo enseño aquí un poquito. El mío es el que tiene solamente una placa. Me hubiera gustado tener el que tiene dos. Bueno, ha sido en la vida. Y es un perfume que combina dos tipos de Hammin. El Hammin Samba y el Hammin Grandiflorum. Tiene dos tipos de madera. Lo cual le da un toque amaderao muy chulo. Porque tiene creo que es madera de cashmere y madera de almendro. Y luego tiene un fondo súper avenillado. Es un perfume que para que me entendáis. Lo que suma es clase. Es un perfume refinadísimo. Pero refinadísimo. Aquí no hay nada que esté fuera de su sitio. Es un Hammin que tiene una elegancia fuera de serie. Es un Hammin que podéis usar para una boda. Es un Hammin que podéis usar para un evento que tengáis así con una distinción. Que necesitáis un toquecillo extra. Porque esto es fino. Pero fino, ¿eh? O sea, que maravilla. Sin duda os diría que es uno de mis Hammin favoritos en la perfumería. Sin temblarme la boca en decirlo. Y qué maravilla, qué maravilla. Lo único malo que os tengo que decir que ha mejorado bastante con la maceración. Porque llevo más o menos dos años con el perfume. Es la duración. Que dura sobre unos 4 o 5 horas. Tiene unas notas que son volátiles. Entonces no puedo decir otra cosa. Os digo que al principio me duraba unas 4 horas más o menos. Y ahora llevamos por 6. Y yo creo que es por esa maceración. Que de hecho cuando me llegó era súper transparente. Y acogí un colorcito, ¿sabéis? Y ya al oxidarse con el tiempo. Y que yo creo que le ha venido bien pues a sentarse. Así que es un perfume un poquito intermitente. A veces está, a veces no está en la web. Pero no está descatalogado. Lo que pasa es que es como que lo van haciendo en baches, en lotes pequeñitos. Así que aquí lo tenéis. Yarmine Marzipan de la Meso Blanco. Y del Hammin. ¿Ves que tengo muchas flores? Pero es que la primavera es la estación de las flores. No me lo podéis negar eso. Y del Hammin pues voy a pasar a la nota de Mimosa. Otra floral. En este caso es un floral amarillo. Que a mí me roba el corazón. La Mimosa es un flor silvestre. Que no sé por qué. Siempre ha sido una flor como un poquito así discriminada. Pero es que a mí me encanta. Y en este caso voy a traer dos opciones. La primera. Uno de los perfumes más sencillos de usar. Y más polivalentes que tengo en la colección. Que es el perfume de Mimosa Ancardamon de John Malone. Yo sé que los perfumes de John Malone tienen fama. De no duran muchísimo. Y es la realidad. Pero en este caso este dura un montón. Ocho horas, nueve horas, diez horas. A mí este perfume de los que he probado de John Malone. Es el que más me dura. Y eso me gusta. Y es el perfume como digo de Mimosa Ancardamon de John Malone. Que este lo conocí gracias a mi amiga María. Que os recomiendo que la sigáis, por supuesto. Y es que este perfume tiene una de las notas de Mimosa más realistas que hay en el mundo. Es una mezcla de Mimosa con cardamomo. ¡Eso! Lleva también abatonca. Y lleva como una base que os puede recordar un poquito casi a una crema playera. Sin ser tropical. No sé muy bien cómo explicarlo. Pero es como una nota lechosa. Que se mezcla con esa Mimosa en ese cardamomo. Que es fantástico. Es un perfume que me gusta usar de día. Me gusta usar por la mañana. Muy bonito. Un perfume firma estupendo. Un perfume que te hace ser súper achuchable. Que te crea como una especie de nube alrededor tuya. Que te pone feliz. Que la gente te pueda reconocer por este perfume. Es una maravilla. De verdad. Si os gusta oler a limpio. Pero con un toque floral. Y yo siempre... Yo siempre sabéis que cuando os digo oler a limpio. No me refiero al típico perfume limpio. Que os huele poquito. Porque yo no soy así. Yo soy una persona que tengo mucho carácter. Y me gusta que se reflejen los perfumes. Y en este caso tenemos ese equilibrio entre un perfume limpio y fácil de usar. Con un perfume con personalidad. Por esa parte más especial del cardamomo. Y del floral tan en toda tu cara. Que te da esta Mimosa tan bonita. Que tiene la señorita Yomadon. Así que de hecho hoy no llevo ningún perfume. Y me lo voy a explicar. Porque me apetece un montón. Con este no me corto. Porque ya veo que es un perfume que no es tan densísimo. Tan súper opulente. Mimosa en cardamomo de Yomadon. Y siguiendo con las Mimosas. Mi Mimosa favorita. Que esta es mi Mimosa realista, densa, dura. Favorita, favorita de todas. Y es la Mimosa de Perri. Mimosa tan herón. Como digo de la casa Perri Montecarlo. Ya habéis visto que antes he sacado uno. Me queda otro más por sacar de esta casa. Porque tengo ya 8 o 9. Pero bueno de ellos. Me gusta mucho. Es una casa que trabaja en tono a un ingrediente particular. Pero lo hace de una manera tan bonita. Le rinde una homenaje tan bonito a ese ingrediente. Y en este caso como decimos. Tenemos este Mimosa tan herón. Que es la interpretación más realista y opulenta de la Mimosa. Que he visto en mi vida. Es una mezcla entre. Uno lo da ropa limpia. Como una sábana que acabas de lavar y la has puesto. Pero la has puesto a secar. En un campo. Una tarde. Súper florecía. Después de la lluvia. Cuando está esa humedad en el campo. Cuando los jaramagos se mojan. Sabéis lo que son los jaramagos. Las flores. Aquí hay mucho en Andalucía. Pues un jaramago típico mojado. Tiene un olor muy característico. Es el polen húmedo. Junto con esa Mimosa salvaje. Y es un perfume tremendamente romántico. Si el otro de Mimosa en cardamón yo lo usaría por la mañana. Este lo usaría para por la tarde. Es un perfume absolutamente de ensueño. Que si os gusta la Mimosa. Creo que no hay un perfume con una Mimosa tan bonita como este. No tiene toques cítricos como suelen tener las Mimosa. Que yo lo odio. Yo odio cuando mezcla la Mimosa con cítricos. No. En este caso. En este caso lo que tal es una flor redonda. Una flor densa. Una flor opulente. Una flor dulce. Una interpretación yo digo muy romántica. Y de hecho creo que. Me dijo una vez Nico. El representante aquí en España de Perri Monte Carlo. Me contó la historia del perfume. Y me dijo que estaba basada en una historia de amor. Súper bonita. Al finales del verano. De una pareja. Y me pareció una historia muy guay. Que compartió. De este Mimosa tan erón. Que yo digo que se ha convertido en uno de mis favoritos. Favoritísimos. De la casa Perri. Os lo dejo aquí. Porque esto es el rey de la primavera. Y otro floral. Que me encanta. Pero me encantan. Me he dicho. Estaba dudando. Entre dos perfumes que tenía para esta época. De otra casa nicho. Que es espectacular. En términos de calidad. En términos de originalidad. En términos de duración. Lo tiene toda esta casa. Lo tiene toda esta casa. Y es el perfume de Balinesque. De la casa Oliveri. En este caso es de la línea de los de Parfum. Que sabéis que tiene también una línea de extractos. Estos son los de Parfum. Que de bolsilla dura una borrada. Y en esta ocasión. Como os decía. Tenemos Balinesque. Dudaba entre este. Y Paradilantan. Lo que pasa es que Paradilantan. Lo sé que el año pasado. Y dije. Bueno. Por cambiar Balinesque. Aquí tenemos un floral suave. Pero súper especial. Con notas acuáticas. Lleva bambú. Lleva un tipo de especias suaves. Que acompañan a ese bambú. Y lleva también muchísimo jengibre. Y muchísimo cardamón. Un perfume como os digo. Que mezcla esa parte tan guay del jengibre. Junto con esa parte especial. Y sobre todo. Lo que de verdad le voy a notar. Una base acuática muy bonita. Que rodea todo eso. Con. Creo que lleva también una nota de orquídea. Que le da esa parte. Yo creo. Que le da esa parte un poquito más acuática. A la composición. Un perfume con el que os va a dar ganas. De ir a. De escapar. De fin de semana. Parece que es un perfume de vacaciones. Pero de vacaciones. En Indonesia. No es un perfume de vacaciones. Tipo coco. Tipo venilla. Tipo crema sola. No, no, no. Esto huele. A ir de salvaje. Así que me encanta este balinés. Si os gustan los perfumes acuáticos. Pero especial. Y sobre todo. Si os gustan otros jengibres. Este balinés. Os va a encantar. Otro perfume que combina. Esa parte acuática. Que a mí tanto me gusta. Con una parte floral. Densa. Opulenta. Y que te da un rollo. Y una energía muy chula. Es una de las últimas creaciones. De la Maison Mikalef. Que sabéis que le tengo un cariño. Súper especial a la Maison Mikalef. Porque hace unas creaciones que otra vez. Yo sé que me repito. Pero de verdad. Son creaciones hechas a mano. Son procesos súper artesanos. Tienen su jardín privado. Donde ellos recolectan las flores. Lo hacen todo a mano. Lo hacen los botes a mano. Le ponen un cariño impresionante. Ahora os voy a enseñar una de las cajas. Para que veáis de lo que hablo. Y en este caso el perfume de Soleil Passion. Como os digo. De Mikalef. Eso que escucháis. Es porque trae como un sol. Que es para que luego. Pues lo usáis de tobillera. O de brazalete. O un detallito que trae en la marca. ¿Y a qué huele este perfume? Pues bien. Como decía. Por un lado tenemos ese carácter acuático. Ese carácter más liviano. Junto con una nota de granada oscura. Carnal. Que se funde con la piel. Y os da un rollo. Pero un rollo. De zumo de granada oscura. Junto con una madera. Que le dan también un poquito de robustez a esa composición. Y es un perfume que me sorprendió muchísimo. Porque la nota de granada. Creo que es una nota muy difícil de plasma en la perfumería. Y es difícil hacerla. Refinar y jugosa a la vez. Digamos que han conseguido hacer un acorde acuático. Sin que pierda esa oscuridad y esa opulencia. Tan bonita que tiene la granada natural. Aquí hablamos de perfumería con ingredientes. Que huele a cosas naturales. Además es un perfume que tiene una finura. Y tiene de verdad un glamour. Es que no lo puedo explicar. Os tengo que decir que cuando vi el packaging. Pensaba que iba a ser un perfume mucho más ligero. Pues porque es transparente. Y dices. Esto va a ser una cosa más inofensiva. Que locura. De verdad. Si queréis hacer un regalo. Creo que hay pocos perfumes que huelan tan bien. Si os gusta ese rollo frutal. Como os digo. Vamos ahí. Tomad. Que bonito. Yo creo que hay muy pocas personas aquí. Esto no les vaya a gustar. Sin perder personalidad. Porque es fácil de gustar. Pero tiene ese sello tan personal de Mecalet. Y de verdad. Que bonito es. Soleil Pasión. De la Maison Mecalet. Que este. Este todo de la primavera. Todo el verano. Hasta cuando llegue el verano. Os voy a decir yo. Por donde va a estar esto. Así que. Soleil Pasión. De Mecalet. Y siguiendo con la Maison Mecalet. Otro perfume que yo os quería enseñar. Que adoro. Que es uno de mis favoritos de la casa. Que de verdad. Esto tiene una personalidad arrolladora. Es el perfume de Ananda Dolce. Que este perfume. El que os he dicho. Que os tenía que enseñar. La cajita. Voy a ver si la enfoca aquí. Porque de verdad. Para que veáis. Lo que es un perfume. Artesano. Bien presentado. De verdad. Es que esto es una cosa que te regalan. Y de verdad. Que te hace. Que te hace feliz. Que te hace feliz. Por lo menos. Eso cualquier persona que aprecie los perfumes. Sabe lo que les digo. Y bueno. ¿A qué huele este Ananda Dolce? Que es de la línea Ananda. Como os podréis suponer. Mi favorito de hecho. Sin duda. De la línea Ananda. Ajunto con el Ananda normal. Aunque este. Que es el canadón absoluto de mi corazón. Este perfume. Huele a un melocotón. Amaderado. No lo puedo explicar de otra manera. Pero es un perfume. Muy frutal. Tiene un melocotón jugoso. Como si mordiera ese melocotón. Puro. Súper maduro. En verano. Con ese toque justo. De la maduración. Y le pusiera muchísimas. Muchísimas maderas. Es un perfume. Precioso. Es un perfume. Súper. Voluctuoso. Es un perfume. Es un perfume precioso. Un perfume voluctuoso. Es un perfume. Que tiene una parte como fina. Un poquito retro. Que solo tiene muchísimos perfumes de mi canal. A ver si lo habéis olido. Que le da como esa seña de identidad. Tan propia de la casa. Que es como yo creo. Esa finura. De otras épocas. Que ellos quieren plasmar siempre. En sus composiciones. Que es excepcional. Yo lo he dicho una vez. Que a mí esto me recuerda. A los chupa chups. De collas. De la marca collas. Que no son chupa chups. Que son chupos. De la marca collas. Esos caramelos. Justo. Ese rollo piruletero. Pero digamos. Que en lugar de hacerlo con cereza. Lo hubiera hecho. Con melocotón. No sé si esa aplicación. Es la que más os convence. De perfume. De hecho me lo hubiera echado un poquito. Y de verdad. Es que siempre que me lo he hecho. No tiene la nota de iris. Declarada. Pero yo a este perfume. Siempre le he notado una parte. Mantiquillosa. De esa raíz de iris. Que no está declarada. Pero yo de verdad. Os prometo que se la noto. Debajo de ese melocotón. A lo mejor en mi imaginación. A lo mejor soy yo. Que estoy alucinando. Pero yo es que se lo noto. Así que si os gustan. Los frutales de melocotón. Pero con maderas que le dieron un poquito de astringencia. Y ese rollo refinado un poquito retro. Ananda Dulce sin duda es un caballo ganador. Pero con todas las letras. Que por cierto. Hay una cosa que nos he enseñado. Y es el detalle que tiene. De cristales de Sparowski. Puestos a mano. Que eso ya me parece. Pues bueno. El lujo del lujo de los lujos. Y hablando de lujo. Un perfumazo. Que yo este perfume. Yo sé que me vais a matar. Cuando diga que yo lo uso en primavera. Sobre todo. Porque este perfume. Por la proyección que tiene. Y por el aroma que tiene. La gente lo relaciona más con el otoño. Pero es que a mí me parece que brilla muchísimo en primavera. El perfume Naxos de la casa Serhoff. Con este frasco tan absolutamente divino. Tengo que decir que este perfume al principio. Me costó un poco interpretarlo en mi piel. Por la salida que tiene. Un perfume que es unicel. Súper unicel. De hecho. Perdonad que no os lo he dicho. Todos los perfumes que os he sacado. Todos son súper unicel. De hecho. El único que creo que es un poquito. Un poquito que se inclina más. Hacia lo típicamente más femenino. Quizás sea el último que os he dicho. Pero todos son unicel. Y eso en mi canal. Yo creo que no hace falta ya que lo diga. Como os decía. Este perfume sí que tiene una salida. Que se inclina un poco más. Hacia alguna composición. Que tenemos asociado a lo masculino. Porque tiene una parte como de caramelo de limón. Que a mí me cuesta un poco. Me cuesta un poquito. Pero cuando este perfume empieza a secar. Sale esa miel. Sale esa lavanda. En mi piel sale muchísimo. Muchísimo una lavanda. Y a mí me da un rollo como de un campo de cebada con lavanda. Que por eso me recuerda tanto a la primavera. Esto es clase italiana pura. De verdad. O sea. Este perfume es una maravilla. Pero a mí es que me salen mucho unas notas que son casi cereálicas. En esta composición. Que yo creo que esto no le pasa a todo el mundo. Pero es que yo tengo una química en la piel súper particular. Y me pasa eso con algunas fragancias. Sin duda una de las mejores inversiones que he hecho en mi vida. Es un perfume que yo lo uso para calmarme. Lo solo usas por las tardes. Me gusta mucho llevarlo por la casa. Yo sé que esto me vaya a matar. Pero yo los perfumes que más aprecio son los que me pongo en casa para estar conmigo misma. Porque me gusta estar a gusto. Me gusta sentirme feliz. Y este perfume de verdad. Dura una barbaridad. Proyecta muy bien. Que os puedo decir. Yo creo que no hace falta que hable de un axo. Porque es un perfume mundialmente conocido. Así que. Naso de Sanjo. Una recomendación particular mía. Que yo hago en esta primavera. Y ya solamente nos quedan cuatro para terminar. Y es que de lavanda a lavanda. Este es lavándola de la casita en Haligón. Esta casa inglesa tan icónica. Y este perfume que aunque parezca tan pequeñito. Son 50 ml. Como os digo. Un perfume con la lavanda como centro. Yo soy muy particular con la nota de lavanda. Pero este. Siendo una lavanda clásica. Porque tiene ese rollito de colonia inglesa tan guay. Que tiene esta marca como símbolo. Luego va transicionando. Hacia una parte como de vainilla. Como de madera. Un poquito ambaraz. Que está mezclado con esa vainilla. Otro perfume que dura. Esto tiene una duración en mi piel. Absolutamente magistral. Mirad que los perfumes de esta marca normalmente. Igual tiene fama de durar poquito. Pero los dos que os traigo esta marca hoy. Precisamente duran bastante bien. Este teniendo en cuenta que es tipo colonia. De hecho es una o de toalette. Dura de ahora. Es un perfume que me pongo por la noche. Y me lo noto por las mañanas. Tira un pelín más. Un pelín, un pelín, un pelín. Hace lo que nosotros a nuestros imaginarios. Tendremos concebidos como masculinos. Pero igual. Súper unicent. Si lo podéis encontrar. Mi perfume favorito de la banda pura. De la historia. Lavandura de Pezalegón. Y como decía. Os traía dos de la casa. El segundo que os traigo de la casa. Este perfume. Que tiene este pacallín tan precioso. Es que lo quiero enseñar. Mirad esto. Ay por favor. Que es el perfume de Belgrabia Chipre. Que me parece. O sea desde. Mirad esta bolita aquí. Me parece que vale el futuro. Con este sello de cera. Con la ilustración. Una casa icónica desde luego. Y este Belgrabia Chipre. Es un perfume que es muy matador. Tiene una proyección y una duración. O sea un perfume muy heavy. Y yo creo que poca gente lo usaría en primavera. Pero yo. Lo uso en primavera. Porque me gusta. Entonces yo lo tengo que recomendar para la primavera. Ahora voy a decir por qué. Es un perfume como el nombre indica. Un Chipre. Súper astringente. Súper amaderado. Tiene muchísimo patchouli. Es una combinación de rosa con patchouli. Aunque. La rosa no es tan protagonista como la madera. No es el típico rosa Chipre. Que podéis encontrar en otras composiciones. Como por ejemplo las más típicas de Chanel. No. Aquí tenemos otra cosa. Aquí tenemos un perfume donde esas maderas es que brillan especialmente. Donde lo que tenemos son maderas súper realistas. Yo. No está de clara. Pero igual. Yo no noto madera. Rollo madera de caoba. Madera. O sea yo creo que eso puede ser mi imaginación. Pero de verdad que es un perfume súper amaderado. Y lo que le rompe esa composición. Esa parte tan astringente. Tan. Tan casi de madera. Mezclada con tonos animálicos. Es una nota que tiene de frambuesa. Que lo que hace. Es endulzarla. No penséis que esto huele a fruta. No penséis. No, 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 no. Solamente un acorde de soporte. Que lo que hace es quitarle esa astringencia tan dura a esa parte de las maderas con el pachuli. Súper bonito. Tiene también una parte como ámbara preciosa. Y si os gustan los chifres. Auténticos. Auténticos. Esto es una bomba. De los que mejor duración tienen de toda la casa. Si lo podéis encontrar porque lo estaban descatalogando. Si no me equivoco. Lo siento. Si lo podéis encontrar y os gustan los chifres. Esto. Si os gustan perfumes como Gris Dior o Eden Falls de Mikaelov también. Este os va a encantar. De verdad. Porque va en la línea esa de perfumes como Gris Dior. Y este perfume que es que es un sueño. Así que Belgrade a chifres. Ne penhaligons. Y de rosa a rosa. Y quiero porque me toca. Este perfume muy, muy, muy especial para mí. Porque es un regalo. Un regalo de Esther del canal. Esther en Wonderland que os dejo aquí la foto. Y no tengo palabras de agradecimiento para ella. Esther si me estás viendo. Es que de verdad. Es que de verdad que yo no tengo palabras. Yo hice un vídeo hace un par de mesacillos o así más o menos. Que incluí como los perfumes con los que yo me quería hacer en este 2023. Pues uno de esos era este perfume. Que ahora lo enseño. Que es el perfume London. De la marca independiente en Galibán. Y entonces Esther lo vio. Y me lo regaló. O sea. Me escribió. Y un día me dijo. Lola te quiero mandar una cosa. Yo pensaba que me iba a mandar una muestra. Y de repente me llegó a mi casa. Este perfume. Me llegó el perfume y me dijo. Mira yo te quería hacer este regalo. Y yo pues. Es que de verdad que me he hecho llorar. Es que como se puede ser tan generosa y tan fantástica. Si no la conocéis la tenéis que conocer. Es una de las personas que a mí me inspiró a abrirme un canal de perfumes. Es una de las personas que me inspiró también a adentrarme en los perfumes nichos. Y es que ella es maravillosa. Ya no le hago mal a la pelota. Pero de verdad. Es que esta es una cara. Así que aquí tenemos este London de la marca Galibán. Un perfume con la rosa en el centro. Pero igual que con algunos que he ido metiendo por aquí. Tiene un carácter acuático muy chulo. Se supone que la inspiración es un jardín de rosas inglés después de un día de lluvia. Y es que este perfume consigue transportarte a esa parte tan guay de un clima como de después de una tormenta o después de una lluvia. Huele a una rosa roja. Roja, roja, roja en su punto exacto de maduración. Con una gotita de rocío más que de lluvia. Así yo diría que es como de rocío. Tiene también una nota de pepino muy guay. Y luego tiene un fondo como acuerado que le da un toque muy chulo. Aunque a lo mejor para algunas personas es un poco raro imaginarse esa parte acuática con ese cuero. Pero de verdad, qué maravilla, qué perfume tan de atmósfera tan bien recreado. Es un jardín inglés, esto es. Así que estoy feliz, felicísima. Le mando de verdad un beso enorme a Estelle. Así que de verdad, Galibán, otra marca que merece muchísimo la pena. Os la recomiendo a muerte. El próximo con el que me voy a hacer es con Estambul. Y es que es una marca, es una marca muy guay. Y para regalar también una marca súper chula. Así que el London de Galibán, si os gusta la rosa, pero una rosa húmeda y realista. Y otro perfume que recrea una atmósfera de tiempo nublado. Que es una de las mejores compras que he hecho en la vida. De verdad que este perfume es una pasada. Es el perfume de Beach Hat de Amoage. Que con ese nombre de playa os podéis imaginar un perfume tropicado. Un perfume... No, 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 no. Esto es un perfume de incienso con madera a la deriva y la anila. Pero no es un perfume de verano para nada. Es un perfume... Me voy a aplicar aquí un poquito. Que, bueno, esto tiene una duración de día. Esto tiene una proyección increíble. Es un perfume que como te pasas con las atomizaciones, te ahoga. O sea... Y es que yo creo que la gente cuando oye eso de Beach Hat, quiere decir casetilla de playa o tienda de playa, lo que se imagina. Un perfume, pues eso, más veraniego, más de crema solar, más... Y no tiene nada que ver. Os voy a enseñar el pequeño para que lo veáis. Esto es madera. Y es lo que se inspira para que lo veáis. Es las típicas casetas estas que hay en las playas inglesas. En muchas playas de pueblos ingleses. Y esas casetitas de colores de madera. Y eso es lo que se inspira. Y además es un día nublado. Y es que de verdad que esto huele a día nublado. Es un perfume mineral. Tiene notas como de roca, húmeda, con troncos de madera a la deriva. Como si lo hubiera traído una tormenta. Y le da un poquito de carnosidad. Y sobre todo lo que tiene es muchísimo, muchísimo incienso. Un incienso súper realista de la madera. No un incienso ortodoxo, que es el incienso eclesiástico, no. Aquí lo que tenemos es un incienso de resina. Una resina natural de incienso súper bonita. De verdad que maravilla. Es el Beach Hat Woman. Aunque os tengo que decir que este perfume es súper súper unisex. De hecho está inclinado un poquito más a lo que tenemos como una concepción de perfume masculino. Pero súper unisex. No es para nada un perfume que se vaya hacia esa balanza mental que tenemos nosotros de los femeninos. Este perfume es una auténtica joya. Y lo voy a disfrutar muchísimo esta primavera. Para verano es demasiado. Es verdad que aquí yo lo tengo que decir. Y mirad que a mí me gustan las cosas potentes. Esto para verano es too much. Así que os lo recomiendo para ahora o para el otoño. Beach Hat de Amorash. Y vamos a ir cerrando que llevo ya casi una hora de vídeo. Los voy a tener que cortarlo más grande. Cerramos con los dos últimos. El penúltimo es el perfume más acuático de todos los que os voy a sacar. Porque a mí este perfume es que me encanta. Me refresca. Y es un perfume que huele a mármol. Mármol húmedo. Que en realidad lo que lleva es lirio de los valles con igual una resina de incienso natural. Como pasa con este Beach Hat. En este caso es un incienso que no es un incienso eclesiástico. Y es el perfume de Relique d'Amour de la Maison Orisa Legrand. Una casa francesa con 300 años de historia que hace unos perfumazos tan bien hechos, tan finos. Tan de perfumería de antaño. Que es increíble. Mirad que pompo a mí. Hay gente que no le gusta el pompo a mí. Esto me encanta. Me parece que le da un rollo muy guay. Le voy a poner en esta mano que en la otra ya me he puesto como 30. Y es un perfume que huele a eso. A mí me recuerda al olor de un mármol. Me huele. De hecho, si habéis tenido la mezquita de Córdoba de turismo. El olor en el interior que hay de esos mármoles húmedos de la mezquita. Es a lo que a mí me huele esto. Un perfume. Si os gusta el lirio, de verdad. De los perfumes más bonitos del lirio de los valles que os vais a poder encontrar. Pero ya digo que a lo que huele es a un mármol húmedo. Un mármol húmedo. Este Relique d'Amour de la Casa Orisa Legrand. Y para concluir, os voy a sacar el que está siendo mi perfume firma de la primavera. Cuando digo firma, es que lo estoy usando uno a cada tres días. Va por la mitad. Es otro de la casa Perry Monte Carlo. Y este perfume, aunque es un perfume que al principio me costó un poquito de llevar en pie. Cuando me lo puse dos veces o tres, dije, pero qué es esto, qué es esta joya, qué es esta maravilla. Y es el perfume de absoluto de osmanto de la casa Perry. Para mí, el osmanto es la flor de la primavera. Es una flor súper, súper opulenta a niveles extremos. Es una flor carnal, que huele casi a una flor con matices como de albaricoque. Que sabéis que es la flor del olivo loroso. Este perfume, ¿qué es? Es un perfume que tiene un fondo animálico. Súper animálico debajo de esos mantos. O sea, podría ser una creación de Francisca Bianchi. Esto perfectamente. Hace muchísima contraposición con los otros que os he sacado. Mientras que los otros eran perfumes más florales, más limpios. Esto no, esto es un perfume sucio en términos de eso. De un perfume carnal, de un perfume animal. Me encanta. Me dijo una vez Nico que era su perfume firma de la casa Perry. Este es absoluto de osmanto. Y es que lo entiendo. Porque Nico, que si no lo seguís, seguílo en Instagram. Una persona que tiene un estilazo. Que tiene una clase que es que es apañadísimo. Y es que no me extraña que este sea su perfume firma. Porque tiene un gusto súper bueno. Así que este absoluto de osmanto se ha convertido de verdad en uno de los perfumes que me estoy usando. Es un perfume que cuando lo uso me siento diva. Es que me siento con podería. Es un perfume que te da mucho cuerpo. Que te da... Si sabéis lo que es bueno que os gusta, de verdad que con esto acertéis seguro si os gustan esas notas, como os digo, un poquito animales del fondo. Este perfume, este sustono de melocotón de albaricoque, tan rico pero tan denso. A mí esto me ha robado el corazón. Así que os lo dejo aquí de nuevo. Este absoluto de los manto de la casa Perrin Monte Carlo. Y con esto concluimos el vídeo. Ya siento que esto se haya hecho muy largo. No sé si dividirlo en dos partes. Porque me he dado cuenta que se me ha hecho eterno. Pero bueno. Espero que os haya gustado. Os leo como siempre en comentarios. Y os mando como siempre un beso enorme. Nos vemos la semana que viene. Y espero que estéis todos muy bien.